Hola chicos y chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevas por aquí pues me presento y para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy, que os traigo en el vídeo de hoy, es uno de los vídeos que más os gustan a vosotras ver y que más me gustan también a mí hacer y es un super haul de Shein. Aquí tengo esta caja completamente llena, pesa un montón, ya literal no me acuerdo de lo que pedí porque puedes llevar la caja en mi casa más de 20 días, no me acuerdo lo que pedí y es que la semana santa, las vacaciones y ahí estaba la caja en un rincón, solamente he abierto un conjuntito y lo demás está todo embalado, así que va a ser un primera impresiones y ahora me lo voy a estar probando, voy a estar viendo como me queda. Así que nada, si no te quieres perder este super haul de Shein, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas y chicos, lo primero que tengo que decir es que este vídeo en colaboración con Shein está patrocinado por ellos, no me pagan pero me mandan la ropa gratuitamente para que lo sepáis y nada, porque hay otro haul que yo compro cosas y también os la enseño y esas no están patrocinadas. Pero bueno, siempre 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 os digo mi código de descuento que es Elena García en minúscula, Elena García 15, Elena con H, lo dejaré por pantalla y todos los links a las prendas que os enseñé y mi código lo tendréis en la cajita de información que sirve para cualquier prenda de la página web. Tienen de todo, ropa, zapatos, bueno, yo soy fanática de Shein, aparte de que colaboro ya hace ya un par de años largo o tres con ellos, pues me encanta la web y yo soy clienta porque también compro aunque no me lo manden ellos. El primer conjunto que me sale es para Jimena, es el tono lila que se lleva este año que no me puede gustar más. Este pantaloncito, alto detalle, pues como con esa correa, echa un nudo y lleva la cinturilla de goma. Es súper fresquito porque es como de canalete, así como de chandital. Precioso, pero es que mirad la camiseta, es que cuando yo le ponga esto a la niña voy a morir de amor. Le he cogido a ella la talla 120, va a cumplir 5 añitos, pero está muy alta y le va a quedar, creo que le ha quedado perfecto. Pero también os pondré la imagen por aquí, mirad la manga abullonada con peplum de este haciendo topitos, ¡qué cosa más mona! Esto y apenas se le ve la barriguita porque el pantalón es muy alto detalle. Lo tenía ahí en varios colores, pero a mí el lila este me mata, este año el lila este a mí me mata porque es que me gusta mucho, mucho, mucho. Vamos a seguir sacando cosas. Esto creo que también es para ella y ya lo demás todo es para los demás, de adultos. Esto también es para mi Ximena, creo, es lo único que le pedí así a ella. Y estos son dos conjuntitos también, estilo, no voy a decir que son chandals porque no son chandals, pero son conjuntitos ya de primavera. Le he cogido también la talla 120, la parte de arriba, mirad qué bonita, es de canalé, es la camiseta así cara para la primavera, está genial y por abajo hace vuelito. Y va con sus leggings compañeros que son estos de aquí. La talla perfecta, he acertado totalmente. Pues uno sería en color camel, vienen los dos juntos, súper, súper económico, súper económico. Voy a dejar los links en la cajita de información, pero esto con el código de descuento se queda tirado de precio. Y aprovechar las cosas que vienen así en conjunto porque es que os salen más barato todavía. Pues la camiseta es con vuelo y el leggi y la parte de abajo, o sea, el otro color que le he cogido, la parte de abajo esta es negro con la camiseta igual de vuelito con manga larga. Esto ya os digo que ahora para lo que es el tiempo ahora de primavera, que por ejemplo ayer hicieron ya casi 40 grados o 30 y tantos, que hacía una calor increíble y hoy está nubladito y bajan las temperaturas como 10 o 12 grados. Que el tiempo está loquillo, hasta ya dice el refrán que hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Pues nada, estos conjuntos le van a venir genial toda la primavera. Muy económico y las cosas que vienen en conjunto, yo os digo que merecen mucho la pena porque te sale más barato cuando cogéis para vosotras el conjunto de body, el conjunto del leggi deportivo, el conjunto de jersey de cuello alto para el invierno. Los conjuntos salen muy bien de precio. Ahora nos metemos, esto es lo único que creo que se pidió mi mami, sí, porque digo yo, yo no me he pedido esto tan estampado. Se lo pidió mi mami que no sé si me dará tiempo a que se lo pruebe para que la veáis, pero ella siempre suele hacer tas totalmente con las tallas y lo que coge, lo coge de calidad y le queda siempre genial. Es de la marca Modf, que siempre echan como una tarjetita por si va a hacer un regalo a alguien y está muy bien para ir para felicitar. Cuidan mucho los detalles, le ponen su papelito, la bolsa, es como la zona más premium de Shein. Y se ha pedido esta blusa, a ver que la vea yo, para dónde es y para dónde... Ah, que la he abierto al revés, contra. Pues esta blusita de aquí, que trae volantes, es súper estampadita ahora para primavera y es como un tejido muy suave, como si fuese seda, que no lo será, pero es muy suave, muy suave. Lleva el puñito aquí con su botón y la parte del pecho, es el cuello así, y le caen como unos volantes que van desde los hombros así haciendo nube, que eso pues estiliza mucho y adorna bastante. Y el estampado pues me parece muy, muy, muy precioso. El largo también está bien y creo que le va a quedar estupendamente. Si puedo poner alguna foto, algún vídeo, porque se lo haya probado antes de que edite y suba este vídeo, perfecto. Si no, pues dejaré la fotillo de la modelo o algo para que os hagáis una idea. Pero también la calidad brutal y eso se lo pidió mi mami. Y ahora ya sí nos vamos a meter de lleno con lo mío. Esto creo que es un conjuntito, talla M, súper estampado. Yo estaba diciendo que la camisa, que eso no era mío, que es muy estampado y mirad lo que acaba de salir ahora mismo. Conjunto, estampado no, súper estampado. Mirad qué bonito, pero esto me lo voy a poner yo mucho en verano. Me gustan los colores arriesgados. Es una camisa así con el cuellito, manga, no llega a ser corta, llega como de hombro, pero un pelín más oversize y a conjunto el pantaloncito mini short con la cinturilla. Y no tiene bolsillo, eso es un punto negativo, porque a mí me encanta meterme las manos en los bolsillos. Pero bueno, se lo vamos a pasar porque es muy bonito. Esto para las vacaciones me parece que está súper, 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 cuando está morena, morena, morena. Para las vacaciones creo que me va a quedar un conjuntazo. Para las zonas de costa, para las zonas de playa, no ocupa nada en la maleta, no se arruga. Y un conjunto que tienes, tanto para poder de día, como para por la noche, para tomarte un heladito, como para ir al chiringuito a comerte un pescadito frito. ¡Ay, qué ganas de verano! ¡Qué ganistas de verano, no de vacaciones! Porque el verano cada vez me gusta menos con la caloquial. De vacaciones. De mod, talla M. Esto también me lo he pedido, no sé, no tengo ni idea de lo que es. Pero lo vamos a ver ahora mismo, vosotras conmigo. Pues un pantalón, me hice un traje, sí. Por si tengo un evento, por si tengo una cena, por si tengo algo más arregladito. Es un traje de calidad, espero que me esté bien. Lo he pedido en este tono crema. La calidad es brutal, brutal, ya os lo digo. Brutal, ¿qué talla es? La talla M, os lo he dicho antes. Bueno, es que tenéis aquí su sobre con el botoncito extra. Mirad por dentro los remates, los acabados de los bolsillos. El pantalón es este. Espero que me esté bien y que haya acertado. Y es estilo, pues, pantalón de traje con sus bolsillos. Y la parte del trasero es así. ¡Qué monada! Y la parte de abajo, pues, es para unos taconcitos, para unos zapatos. Mirad qué bonita. Estaréis viendo todo el rato en pantalla cómo me van quedando las prendas. Pero, madre mía, esto lo he pedido con otra cosa conjunto. Que lo voy a sacar para que lo veáis ya. Esta es la parte del pantalón. Mop es un poquito más caro, pero digo que ese traje en la tienda te piden 70 euros. Y tiene la calidad como para pagar los 70 euros. Con eso lo estoy diciendo todo. Y lo he pedido con esta parte de arriba. Lo mismo de... venía en conjunto, pero lo podías comprar por separado. Y estaba en tono lila, en tono celeste, en tono amarillito. Pero yo creo que el tono crema es para meterlo en el armario y no tenés que sacarlo porque no pasa de moda. Mirad el chaleco. O sea, pues, es más precioso. Forradito. Viene todo súper forrado. La etiqueta. Bien armado. El botoncito. Viene así abierto por los extremos. Por los extremos trae los bolsillos que son... Yo creo que vienen cosidos. Pero son verdaderos. Sí, porque trae el bolsillito dentro. Lo que pasa es que hay que descoserlo. Y mirad qué monada. O sea... Ahora me lo voy a probar, pero esto es un básico de armario. Que esto ya va a entrar en mi armario y no va a salir nunca. Porque además tiene una calidad extrema. Por este traje te piden 70 euros, 80 y tú los pagas. Porque tiene una calidad buenísima. Y en Shein, en Muff es un poquito más caro. Pero es que no tiene nada que ver el precio que tiene con la calidad. O sea, sigue estando tirado de precio. Y con el código de descuento, genial. Ya me habréis visto cómo queda, pero... Ahora una cosa que tenía muchas ganas. Mirad qué fucsia talla L. Veremos a ver. Veremos a ver. Veremos a ver. Veremos a ver. Pero es que este pantalón ponía que venía más pequeñito. Y por eso cogí una talla más. Trae su cinturón. Ahora lo saco. Y el pantalón es este pantalón de traje en tono fucsia. Estaba deseando de tener talla L. Veremos a ver. Uh, lo estoy viendo muy grande. Ojalá me esté bien. Pero si no, bueno, pues ya sabéis que lo subiré a 20. Tenía muchas ganas de tener un pantalón de estos. Alto detalle con el cinturón ancho y combinarlo con una blusa en blanca. Además, el fucsia este, fucsia fucsia. El verde potente que te quema la vista. Y el lila este que he enseñado primero, el primer punto de mi niña, son los tres colores que vienen pisando fuerte para el verano. Lo veo enorme. Pero espero que me esté bien porque me encanta. Trae bolsillito. La parte del trasero es así. Igual, con corte de traje. Pero veremos a ver. Me lo estaréis viendo por pantalla y diréis si sí o si no. ¡Ay, madre! ¿Por qué, Elena? ¿Por qué? Talla M. Espero que no salga más ni una L. Porque si no... Talla M. ¿Qué es esto, Elena? ¡Un mono! ¡Qué color más precioso! O sea, que no me acordaba lo que había pedido. ¡Qué tela más bonita! El tono coral. Esto también te salva de una comunión, de un bautizo que tengas, de algún evento que tenga, una graduación. La tela es buenísima, buenísima, buenísima. El pie es con gomita. La tela es súper fresquita, súper sedosa. Luego trae por atrás cremallera invisible, toda la espalda. El cuello en pico. Y la parte de la cinturilla, mirad qué cosa más mona. O sea, este color que te lo pones ya está en el verano. Ya está en la primavera, te levanta la cara. Me gusta mucho, mucho, mucho. ¡Qué cosa más bonita! Lo estaréis viendo por pantalla, pero le doy un súper 10. Esto era súper económico y te salva de cualquier evento que tengas. Lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. A ver, algo blanco. M. No sé si le pedí alguna parte de arriba al pantalón fucsia. Es que ya no me acuerdo qué pedí. Eso pasa por tener las cosas. Sí, le pedí una camisa, esta camisa para el pantalón fucsia. Me lo estaré probando con el pantalón. Es una blusa talla M. Con el cuello así bastante grande. Ahí no tiene gracia que lo enseñe porque es que no estáis viendo nada. La manga. Y lleva la lazada para que te lo cruce y te haga el moño. Creo que puede quedar con el pantalón fucsia. También lo estaréis viendo por pantalla. Pero lo he pedido pues para ponérmelo, lo pedí pensando en ponerlo conjunto. El pantalón con la blusa. Esto lo pedí pensando en la feria. Sí. O talla L. Otra talla L. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué pido yo talla L? Si yo soy M. Y alguna vez es una S. ¿Por qué pido L? Es que siempre me pasa a mí lo mismo. Pone viene muy pequeña, muy pequeña. Pídete una talla más. Y luego pido una talla más y me queda como un barco de grande. Y ya dije una vez, no vuelvo a pedir. Aunque este no. Este tiene pinta de que... No lo sé. No lo sé. No, este sí. Este tiene pinta de que me va a quedar bien. Porque este es la que no estira. Parece. Pero puede que me quede enorme de arriba. No lo sé. Mira, es un vestido de tela como de gasa. Una tela muy bonita. Y viene entero, 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 drapeado. Blanco con lunares. Que esto te lo pones tú. Con tu sandalia. Te va a la feria a tomarte tu... Eso que está muy rico. ¿Cómo se llama? El vino este blanco con 7-A. Bueno, no lo sé. Pero que te lo bebes, que te lo bebes con el calor. Como si fuese agua y luego te entra el mareo de buenas primeras que no puedes ni dar tres pasos. Riquísimo. Manzanilla, ¿eh? No lo sé. No sé cómo se llama. Pero bueno, que está tremendo. Mira, trae estos botoncitos brillantitos. Adornando en el centro. Y entero, drapeado. Me estaréis viendo cómo queda, pero este se viene para la feria. Otra vez que también tengo muchas ganas de feria. Tengo ganas de vacaciones, tengo ganas de feria, tengo ganas de playa, tengo ganas de todo. Otra cosita, negra, talla M. Bueno, parece negra, no lo sé si es negra o no. No, es verde. Y es un vestido que vi también para eventos. Os quería traer cositas reglas para las que tengáis eventos, que se están otra vez moviendo las cosas. Pues eso, para que tengáis opciones. La talla M también lo veo grande. Pero bueno. Este vestido también es muy flamenco, muy andaluz para cualquier evento. Esto está hasta para una boda, te lo puedes poner. Los tirantes son como de ganchillo verde, botella, que queda muy, muy, muy elegante. Y mirad la parte de abajo. Esto es que así he enseñado, pues no tiene gracia ninguna. Trae el mismo ganchillo que por arriba. Y el cuerpo es de este material que es bandage, que te ajusta y te aprieta y te pone como si llevase una faja. Increíblemente bonito. Pues también estaréis viendo cómo queda. Estos vestidos siempre, siempre, siempre los recomiendo. Tengo unos cuantos en mi armario porque esto te salva cualquier eventazo, cualquier cosa. Va genial. Y no te tienes que gastar 100 ni 200 euros para ir a una boda o a algo. Ay, me salen cajas de zapatos y tampoco tengo ni idea de lo que pedí. Esto es talla M. Parece un conjunto, un traje, sí. En el rosa empolvado, que este puede ser mi color favoritísimo del mundo mundial, que lo adoro. Trae el cinturón, trae los shortcitos, que muero de amor. Altos, altos detalles con sus pinzas. Qué cosa más linda, qué cosa más linda. La tela buenísima, buenísima. Y la parte de arriba es chaquetita. Ahora, esta no viene forrada, me gusta decirlo, las que vienen forradas y las que no. Pero es que esto se agradece porque es media manga, sin forrar. Porque tú esto te lo pones en verano y no te apetece una chaqueta forrada, no te apetece. Tú te lo pones esto con una básica blanca de tirantito y encima tu chaqueta fresquita. Te lo llevas para una noche de verano, de por la noche, con unas sandalias de taconcitos y eso, las chaquetas fresquitas. No apetece mucho más. Espectáculo. Estaré viendo cómo me queda, todavía no me lo he probado nada, pero sé que eso me va a quedar que ni pintadito. Siguiente conjunto, en el tono lila. No podía dejar un tono lila talla M. Uf, ya voy temblando a ver la talla, si es una L. Este conjunto de pantalón, ahí lo veis, pantalón con sus pinzas, no trae bolsillos y es la tela muy buena, muy bonita. Y las chaquetas, mirad qué cosa más mona, por favor. La blazer, el lila, conjuntazo para ahora, para la primavera, que no me puede gustar más. Qué cosa más linda, más bonita. Esto va directo a mi armario. También estaré viendo cómo me queda, pero puro espectáculo. Vaya colores, qué cosas más lindas, no me acordaba lo que había pedido y me gusta. Creo que es de mi haul más favoritísimo de los últimos tiempos que he pedido. Y para terminar me quedan dos cajas de zapatos. Tachán, tachán, sorpresa porque no sé. No sé lo que me voy a encontrar aquí. Y los primeros... Ay, por favor, Elena. Elena del pasado, muy bien, elegiste muy bien. Qué cosa más linda para todos los conjuntos que acabo de enseñar. Mirad qué zapato y la calidad, brutal, brutal. Son estas sandalias en tono nude, que ahora para la primavera queda genial. Yo ya más tacón de este no me pongo. Y es cuadradito, súper cómodo. Y viene todo anudado a la pierna. Mirad qué cosa más bonita. Qué bonito. Lo habréis visto a lo largo de los clips de la ropa. He cogido un 39. Espero que me esté bien de pie. Porque yo soy un 38. Pero, pues, eso sí me voy guiando por los centímetros del pie. Y ya está. Me encantan. Me encantan. Me encantan. Buenísimo. Buenísimo. El acolchado. Todo. Cómo viene forrado. Cómo viene terminado. Me gusta mucho. Mucho, mucho. Y la última, ya sí, para terminar. Lo último, último. También es un 39. Se ve que son planitas. Y me he cogido esta flag o sandal. Ay, qué bonita. Esta sí me acordaba de haberla pedido. Mirad qué cosa más cómoda. Mirad qué taconcito que es nada. Y mirad qué empeine más precioso. O sea. Puede ser más bonito. Con dorado, champán. Espectacular. Esto te viste. Mirad cómo voy ahora mismo. Unos vaqueritos. Unos pantalón, yo qué sé, negro, normal. Y le metes esta sandalia. Y es que puede ir vestida bien. Súper plana. Súper a gusto. Ay, qué acierto. He acertado con todo. O sea, lo único que dudo que esté grande es el pantalón fucsia. Que lo veo muy grande. Pero bueno, ya me habréis visto cómo quedaba. Si me quedaba bien o si no. Recemos porque sí. Porque también me encanta. Y ya está, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Vaya top. Creo que es de mis favoritísimos. No hay nada que haya dicho. Uy. Todo me ha encantado. Todo, todo, todo. Cada vez soy más fan de Shein. Shein, eres mi ruina. Cada vez soy más fan. Qué cosas más lindas. Pues nada, chicas. Que os dejo otra vez el código de descuento por pantalla. Los links. Todas las cositas que os he enseñado. En la cajita de información con su descripción. La talla que yo tengo y todo. Para que os sea más fácil. Si os ha gustado algo. Y a la tienda y cogerlo. Que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Que si no estás suscrito. Te invito a que lo hagas. Que el botoncito que pone por aquí abajo. Suscribirse. Activar la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que suba nuevos vídeos. Que en principio siempre subo fijo, fijo. Los jueves y los domingos. A no ser que haya algún videito extra. Y que nos vemos muy, muy prontito en el siguiente. Os quiero muchísimo. Un besazo y... ¡Chao!